Lorena, ¿qué sorpresa? Lo mismo digo, tito Lara. ¿Qué sorpresa encontrarte tan cerca del colegio de Maripaz? ¿Ah? Por acá estudia la niña. ¿Tú lo sabías? No, 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 mira, no sabía. Esta es mi ruta de siempre. Ah, esta es tu ruta. Sí, sí, yo paso por aquí a recoger escolares porque muchos transportistas no quieren llevarlos por eso de que pagan medio pasaje. Ah, claro, y tú eres el buen samaritano que les hace el milagrito y los lleva a su destino. Es mi manera de contribuir con el futuro de mi amado país. ¿Y qué dedo quieres que me chupe? El que quieras, ahí tú, si no me crees. Tú has cambiado tu ruta para estar cerca de Maripaz. ¿Ibas a decir nuestra hija? No me cambies de tema. Mira, puede que haya cambiado un poco la ruta, pero eso nada tiene que ver con nuestra hija. Y mire, si has venido a hacerme una escena en mi centro de trabajo, te voy a... Te voy a agradecerte. Por estar pendiente de Maripaz. Ella me contó lo que pasó con esos idiotas. Ah, ¿te contó? Que la defendiste. Después de todo voy a tener que admitir que no eres tan tarado como pensaba. Bueno, ya que tocamos el tema, quiero que sepas que yo hubiera hecho lo mismo por cualquier pasajero. Pero, obviamente, tratándose de Maripaz, había un plus para erradicar esos faltosos, ¿no? Tú sabes que para ella eres el microbusero valiente. ¿El microbusero valiente? ¿Eso te dijo? Sí. Sí, por eso es que yo... Tito, yo quisiera compensarte por estar pendiente y por lo que hiciste por nuestra hija. No, no. Por favor, Lorena. No es necesario. Fue lo que me salió en el momento. Ahora sí dijiste nuestra hija. Bueno, sí. ¿Qué te parece si te invito a almorzar? ¿Almorzar? ¿Ahora? Sí, a la hora que termines. No, sí. Yo soy mi propio jefe, ¿no? Puedo terminar cuando quieras. A ver, dame un minuto. Chicas, ¿qué dicen? Vamos, acepta. Oye, un almuerzo no te lo invitan así nomás. Ya, di que sí. Ni que fuera buena, Mirko. Bueno, ya escuchaste. Está bien. Acepto. Gracias, chicas. Gracias por ayudarme a decidir. Oye, lo siento. Se han ido súper molestas. No, no, tranquila. Ellas son caseritas y, bueno, ya mañana no les cobro el pasaje. Pero, bueno, Lorena, yo ahora... quisiera hacerte una contrapropuesta. ¿Cómo así? No entiendo. Yo... Yo quiero invitarte a almorzar. Pero si yo te invité. Sí, pero eso es una contrapropuesta. Ah, claro, pues. Ya sale, ¿no? El cavernícola, el señor machista, el que una mujer no lo puede invitar a almorzar. ¿Sabes qué? Olvídate de mi propuesta. Yo me largo de acá. Tranquila, tranquila. Oye, ¿por qué eres así, ah? ¿Así cómo? ¿Ah? ¿Así cómo? Tú a mí no me conoces. Y por lo visto no vamos a poder pasar de encuentros accidentados. Ya, ya, está bien. Ya, ya. Tú invítame a almorzar. Solo te voy a decir que acá cerquita venden el mejor hígado encebollado de todo el mundo. ¿Quieres que te invite a comer hígado encebollado? Invítame hígado encebollado. Ya, pues. Te invito. ¿Qué problema hay? Mi favorita eres, ¿no? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Hígadito eres. ¿Cómo que hígadito? No, 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 ya, ya, ya. No dije nada. Sube, sube, vamos. Este año está siendo un poco extraño para mí porque después de mucho tiempo estoy viviendo sin Pepe. ¿Pepe? Es con quien vivo. ¿Son pareja? Ah, no, no. No, 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 no. Él es mi compadre. Él es mi hermano del alma. Él me acogió en su casa hace más de 20 años que vivo con él, sí. Solo que él está en España ahora con su novia. Ah, ok. Ya veo. ¿Y tú estás soltero? Sí, sí. Y me esforzó lo que mal acompañado. Por lo que dices, el amor no se ha tratado muy bien que digamos. ¿Qué te puedo decir? Estoy tan hecho al desprecio que hasta el cariño me molesta. Esa es una frase que se la robé a un pata que es mecánico. Ah, eso dices ahora. Pero la vida te puede sorprender y enviarte a una persona que te quiera. ¿Qué me sabe? ¿Eso fue un coqueteo o me parece? ¡Hola, tío Rosita! ¡Hola, Tito! ¿Es aquí? Vas a probar el hígado frito más rico de toda la ciudad. Tiene la 4B. ¿No eran 3? Es que, aparte de bueno, bonito y barato, también te sirven bastante. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué we... Ah, perdón. Pensé que íbamos a ir a un restaurante. ¿Y esto qué es? No. A un restaurante con paredes donde puedes hablar en privado. Ah. Ah. O sea, ¿tú quieres algo más privado? Sí. Bueno, pero si tú quieres tu hígado encebollado, no te preocupes, nos quedamos acá y no hay ningún problema. ¿Me parece? ¿O quiere que tengamos un almuerzo romántico? Entonces, ¿esto no es lo que esperabas? No. Ya. ¿Tú quieres algo...? Ah, ya. Tu invitación era más formal. Sí. Ya. No sé. ¿Conoces algún lugar o busco por internet si quieres? No, no, no. No, no. Está bien. Yo conozco. Vamos, vamos. ¿Regreso mañana, ya? Sube, 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 por favor. Aquí estamos mejor, ¿no? Mejor. Me encanta el chifa. A mí también me encanta el chifa. Bueno, ¿a quién no le encanta el chifa? A Maripaz. ¿Eh? Habla bien. ¿Cómo no le va a gustar un buen taverén saltado? Dice que es muy grasoso. Y si mastico un kion, olvídate, se muere. Bueno, seguro es porque es chiquilla. Pero ya vas a ver que cuando crezca, ¡le encantará! No sé qué decirte, ¿ah? Dice que el chifa es muy grasoso y sin embargo podría comer hamburguesas y papas fritas todos los días. Ah, en eso se parece a mí, ¿ah? Porque a mí también me encanta empujarme en mi sanguchón así con todas las cremas que chorreé. ¡Qué asco, Tito! Oye, Lorena, y aparte de la belleza física, que es obvio, ¿no? ¿En qué otra cosa se parece Maripaz a mí? Pero felizmente no mucho. Mira, lo único que sí te puedo decir es que Maripaz es una chica bella. Bella por dentro y por fuera. Criada de la mejor manera, sin grandezas, con los pies bien puestos sobre la tierra. Es maravillosa. De verdad me alegra mucho escuchar eso y te agradezco. Has hecho un gran trabajo. Gracias. Oye, Lore... Lorena. Lorena. Sí, Lorena. A mí me gustaría mucho ser parte de la vida de Maripaz. ¿Tú crees que ya le puedes ir mencionando mi existencia? Tito, ya hemos hablado de eso y yo no creo que sea una buena idea. En verdad yo no puedo decirle a Maripaz de la noche a la mañana que su papá no está muerto. ¿Por qué no? Porque no es prudente. Lorena, pero... Yo ya no soy joven, ya. Si no se lo dices ahora, va a ser cuando me muera. Qué rico, ¿ah? Ahora sí no me entra más. Con tu permiso me tengo que desabrochar un botón porque no puedo ni respirar. ¡Ah, otra cosa! ¡Qué rico! Yo también comí muy rico. Ah, pero desabróchate, normal. No. Con toda confianza. No, no, tranquilo, yo estoy bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, supongo que después de gusto viene el disgusto, ¿no? Yo te dije que te iba a invitar y eso es lo que voy a hacer. Ah, muchas gracias. Señor. ¿Señor? ¿Se le ofrece algo más, señorita? No, solamente la cuenta, por favor. Por supuesto. Ahí tiene. Quédese con el vuelto, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted. Aquí tiene. Para la buena suerte. ¡Ah! Qué chévere. Gracias. A ver, vamos a ver qué sale. La despedazaste. A ver, dice así. No dejes que el miedo te impida ser feliz. Interesante, ¿eh? Le voy a hacer caso. Estos chinos saben lo que hacen. ¿A ti? ¿Qué te tocó? Lorena Chang. No te tome la vida tan en serio. De todas maneras, no saldrá viva de ella. ¡Qué buena! ¡Es cierto! ¡Qué chévere! En realidad, sí. Es mejor reírse de la vida que andar llorando, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero... ¿Qué te pasa, Sonso? ¡Eso es que no es lo que seguía! ¿Qué es lo que seguía? ¿En qué momento? ¡Se me has estado cosqueteando todo el día! ¿Yo te he cosqueteado? ¿Cuándo te he cosqueteado? Uno. Por el espejo retrovisor en el micro me metiste una mirada hot. Dos. Me dices para ir a comer en un sitio más privado. Ya pues, uno más uno son dos, ¿o qué? Tito. Te dije que te iba a invitar a almorzar en agradecimiento por lo que hiciste por Maripaz. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. Tienes razón. Discúlpame. No fue mi intención incomodarte. Ya, olvídate. Ya pasó. Bueno, ¿te llevo a tu casa? No, gracias. Yo me voy sola. Lorena. Lorena. Lorena, por favor, hagamos de cuenta que esto no pasó. Lorena. ¡No! 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 ¡No!